imagina por un momento que hubieras nacido en el año 1900 cuando tienes 14 años comienza la primera guerra mundial y termina cuando tienes 18 con un saldo de 22 millones de muertos poco después aparece una pandemia mundial y la gripe española matando a 50 millones de personas y tú estás vivo y con 20 años cuando tienes 29 años sobrevives a la crisis económica mundial que comenzó con el derrumbe de la bolsa de nueva york ocasionando inflación desempleo y hambruna cuando tienes 33 años los nazis llegan al poder cuando tienes 39 años comienza la segunda guerra mundial y termina cuando tienes 45 años con un saldo de 60 millones de muertos en el holocausto mueren 6 millones de judíos cuando tiene 52 años comienza la guerra de corea cuando tiene 64 años comienza la guerra de vietnam y termina cuando tiene 75 un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen la menor idea de lo difícil que es la vida pero ellos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes hoy nos encontramos con todas las comodidades en un mundo nuevo en medio de una nueva pandemia la gente se queja porque por varias semanas se deben quedar confinados en sus casas tienen electricidad celular comida agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas nada de eso existía en otros tiempos pero la humanidad sobrevivió esas circunstancias y nunca perdieron su alegría de vivir hoy nos quejamos porque tenemos que usar cubrebocas para entrar a los supermercados un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede cobrar milagros vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos vamos a hacer todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente pienso que ese es el mensaje que se debería llegar a todos si eres de la misma opinión ayúdame a divulgarlo mira gracias por existir vamos a apoyarnos todos